Hola amigos, ¿cómo está? Les habla Marisol y hoy voy a compartir con ustedes este juego de lógica realizado en Excel que es cuadrado mágico y como puedes ver acá tenemos los números correlativos del 1 al 9 el cual tú tienes que poner en esta cuadrícula de 3x3 sin repetir y tanto la suma de las líneas horizontales verticales y oblicuas tiene que dar como resultado la suma mágica que en este caso es 15 si tú completas todo el cuadrado vas a obtener un punto y podríamos comenzar a ver por ejemplo si yo pongo acá el 4 y pongo el 3 a ver son 4 son 7 y si pongo el 8 mira si la suma de estos de esta línea es 15 las celdas entonces se van a rellenar de color azul bueno es un color celeste ya y quiere decir que ya voy bien ya ha completado la primera parte del cuadrado ahora si yo repitiese algún número a ver voy a poner acá 5 a ver son 8 y para 15 ya voy a poner 7 y ahí ya tengo lista ahora si repito un número como te había dicho si por ejemplo acá yo pongo el 3 ya ya me dice que me sale un mensaje de error que el número duplicado ya lo ingresé así que voy a poner acá reintentar o cancelar ese número no me sirve a ver tengo acá a ver mira voy a continuar con la línea oblicua a ver son 4 y 5 son 9 me faltan 6 y esto ya está más fácil para completarlo a ver 8 14 más 1 y estoy casi por completar el cuadrado a ver tengo acá a ver acá tengo 7 son 13 sería el 2 y tengo el 56 cuánto me falta para él a ver si pongo por ejemplo el 7 no no es el 7 hay que intentar o cancelar es el haber 456 me falta me falta el 9 y listo he logrado completar el cuadrado y si yo aquí pongo nuevo cuadrado tengo un punto y ahora tengo este nuevo cuadrado que es el número correlativo del 12 hasta el 20 y la suma mágica es el 48 y tengo que la suma tiene que ser 48 y bueno ahora si tú quieres descargar este juego en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas hacerlo y la suma mágica es 72 y puedo generar otro cuadrado otro cuadrado más y como te había dicho en la descripción del vídeo está el link para que tú puedas descargar este juego de lógica en excel y